Bueno pues a todos chavales soy Qs, bienvenidos de nuevo en el canal y bienvenidos a un nuevo video de Mountain Blade 2 Bannerlord Y el día de hoy, por desgracia, ya no estamos en guerra con Batania, pero vamos a subir de nivel Y he visto ahora mismo que teníamos unos ejércitos de bandidos, así que vamos a ir a por ellos Más daño Y esto Vale, vamos a por estos Están Vale Vale, para acabar con Batania solo nos queda Pencanog Estoy hasta los huevos ya de esta ciudad, tengo unas ganas de conquistarla increíbles Y poquito más chicos, en el episodio anterior conseguimos también la jeta Que está de putísima madre porque era del imperio pero la había conquistado Batania Así que matamos dos pájaros de un tiro Y ahora yo creo que ya nos empezaría a interesar meternos aquí un poquito en guerra con estos de aquí Vale, aquí hay muchísimo bandido, vamos a acabar con ellos Vale 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 Un momento Eh Mete esto Voy a hacer una cosa rápido No, aquí, no, aquí Vale Vale Vale, yo creo que cuando peleé contra... Joder Joder, se acaba de ir la puta misión, tío Cuando peleé contra bandidos Por ejemplo estos Realmente el loot que me dan Es una mierda Así que, bueno, tus tropas recibirán experiencias 75 solo porque justo se ha juntado con este Vale Vamos a mirar un poquito aquí en diplomacia Este estamos más igualados Este también estamos igualados Realmente somos los más fuertes ahora mismo, eh Eso está muy pero que muy bien Vale, voy a hacerlo del otro día Me voy a ir hasta aquí Para pillar arqueros a caballo Que tenemos solo 5 Y me voy a ir a otro 6 Lo cual está bastante, bastante bien Así que nada, vamos para allá El escondite no le pienso hacer Pero realmente tenemos cosas, eh Tenemos ahí 3 ciudades Y 3 o 4 castillos 1, 2, 3, 4 Y estamos bastante bien respecto a eso, eh Estamos ganando pasta Estamos muy bien Tenemos casi un millón ya, eh Es más, yo creo Grupos Que vamos a subir todos los salarios Un poco Vale Ahí que si veo que empieza a perder dinero Pues los voy a bajar, ¿sabes? Pero No estamos buscando Sí, lo voy a dejar porque quiero Vale Vale, no hay nada Así que me lo llevo todo Vale Llegó mensajero con una oferta de matrimonio Para Baric De los Fen Engal Eh, a ver Esta vez Bueno, venga Vamos a aceptar El decimotercero día de verano Día de 1091 Eidenor se casó con Baric Vamos a aceptar Aunque sea de batania Vamos a aceptar Y os preguntaréis por qué Pues mira Pero vamos a grupos Y Administrador 56 Hostias Y tú ¿Cómo tienes esto de Administración? Tienes una puta mierda De De Dejarcito Que flipas Cabrón Vamos a Make Es que sigo ganando dinero Tío Es que Evidentemente voy a empezar a ganar menos Pero Pero Vale Pues vamos a ir por aquí A ver que se cuece Para subir a categoría de clan 5 Nos va a costar mucho Nada, ganamos 5000 Nada, nada Podría que Estamos a otro nivel Vale Aquí se están pegando Aquí se están pegando Aquí se están pegando Tira para acá Vamos a hacer esto Porque No hay otra cosa que hacer Tiro el pez con un nivel Muchas gracias Vale Hemos encontrado un escondite Que no voy a hacer Y en el momento que tenga 200 de influencia Vamos a Pedir una guerra Vale Vamos a Onira Bueno Vamos a Entrar el Sironia Lo tenemos aquí Al lado Y ahora sí Vamos a Onira Los Karakajit Ya no sirven A los Batanios Vale Vale No encontré El escondite Oye Vale 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 Vamos a hacer el escondite Odio hacer escondites La verdad Lo odio con todo mi ser Pero es que Ahora mismo poco más podemos hacer Chicos Vale Para atacar Listo Bueno vamos a ver Si lo hacemos rápido y si sale una guerra Es que tenemos que hacer guerra contra Batania Tío es que tenemos que destruir a Batania Tenemos que conquistar Pain Canoc Tenemos que acabar con ellos Vale Vale Ahí no hay nadie Así que la verdad es que me noto un poco más rápido Vale Yo voy yendo por los siguientes Porque es que las tropas van mucho más rápido que ellos A por los siguientes Vale Quedan 11 10 10 7 Ahí hay otro 6 5 4 3 2 1 Vale Están aquí todos ya Uff Como lo he esquivado chaval Vale Hostia Son unos cuantos eh Vale Hostias Casi muero eh Vale Vale No me han matado a nadie Así que me los han tumbado Pero no me los han matado Vale Y de influencia Ah claro Son de la conspiración No me los puedo llevar Vale Vale Lo que sí que me voy a llevar De aquí es Todo esto Y ya está Vale Aumentar la relación con las evidencias cercanas Perfecto Tenemos 135 de influencia Necesitamos 200 Para poder Intentar iniciar una guerra 0% 86 Contra el imperio Ufff Y 100 contra los Aserai No sé que tenemos en contra de los Aserai eh Te lo juro Vale Vale eh Han declarado guerra Me llevo este Me cago en la puta No pues vamos a Vale Justo el que quería yo además eh Tira para allá Vale eh Vale eh Voy a entrar aquí en poros A vender a los A los prisioneros Un poco más Un poco más Un poco más Hay que entrar aquí Vale Uy este castillo Que solito está por aquí ¿No? Voy a echarle un vistazo a ese castillo Caravanas realmente O sea Me gustaría por ellas Pero es que no las voy a pillar Ni en moto eh Así que Este castillo Tiene que ser nuestro ya Pero ya eh 240 Por favor eh Ah que me queréis conquistar Barcher Si Ahora mismo eh Me cago en Dios Se está tomando el culo Pero no yo Vale Conquistamos este castillo Irá para allá Hostias Tú Porque tienen que ir a por Barcher Tío Me está a tomar por culo Hostias 40 Saltan 3 marinos Aguantáis ¿No? Amigos Hostia puta Es que encima me cuestan muchísimo Tío Es que encima me cuestan muchísimo tío Nos metemos aquí Perdemos 56 tropas Perdemos 56 tropas Tío 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 La a ver que tal porque hostias son el doble que nosotros si que es verdad que a la hora de defender lo tienes más fácil pero no puedo seleccionar de dónde salir vale yo voy a ir para arriba ahora si puedo disparar con las catapultas que creo que están aquí arriba si déjamela, déjamela vale 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 más para acá más para acá hmm Vamos a atacar a estos de aquí Vale Al mínimo hay que ponerlo Vale, espera, 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 espera Vale, me voy Vale Yo aquí no sé Si me están empujando los míos Si me están empujando los suyos Vale, escalera afuera Otra escalera afuera Vale Vale Con la espada Lo que no voy a permitir es que la primera ciudad que se conquiste en nuestra contra sea mía ¿Qué es lo que no voy a permitir es que la segunda ciudad que se conquiste en nuestra contra sea mía? Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Pongo en la puta Así le puedo dar toda la vuelta Que creo que no No, y no me sirve Uff, que poco, eh Buah, no se entran por aquí también Vamos a ver si podemos defender esto Buah, no creo Ni de putísima coña Pero si me bajo aquí ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mierda! Estaba claro Pero bueno Teníamos que intentarlo O sea, es nuestra ciudad Hemos perdido Varchek, tío ¡Hemos perdido Varchek! ¡Aaah! Y lo peor de todo es que me quedo como prisionero, tío Vale, chicos Pues mira Lo vamos a dejar aquí Porque, oye Entre que espero a dejar de ser prisionado y tal Y que si yo Pues oye Lo vamos a dejar aquí Chicos Ha sido una gran pérdida Espero que os haya gustado De ser así Darle like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!